Buenos días compañeros, buenos días doctora Manderes, buenos días doctores, mi nombre es Henry Romero, el día de hoy vamos a hablar de un tema de importancia que es el Doppler-Carotidio, siguiendo con la secuencia de los estudios Doppler que han venido dando mis compañeros R1, entonces sin más preámbulo voy a hablarles primero de cómo vamos a desarrollar la clase. Vamos a hablar un poco de generalidades que ya se han tocado en algunas clases anteriores, también un poco de antecedentes, el por qué hacer un estudio Doppler-Carotidio, luego vamos a repasar un poco de las indicaciones y un repaso anatómico que es importante para saber qué estamos evaluando y por qué lo estamos evaluando, después vamos a hablar de técnica, evaluación sistemática, tanto en las diferentes modalidades que nos permite hacer el estudio Doppler, y por último vamos a tocar tanto cómo se puede clasificar la enfermedad de acuerdo a los hallazgos y hablar de limitaciones que puede tener el estudio y otras patologías que se identifican además de las específicas que se identifican en el estudio Doppler-Carotidio y por último cómo podríamos estructurar el informe y así culminar la presentación. Bueno, vamos a empezar. Como todos ya hemos venido escuchando, el estudio Doppler inició hasta que un físico llamado Christian Doppler en 1842 lo definió físicamente y lo comprobó al realizar un experimento con un tren y unas trompetistas y él lo que hizo fue que en un tren iban a ir unos trompetistas tocando unas notas en específico y otras personas que eran músicos especializados iban a identificar las notas de acuerdo a cómo iba pasando el tren en frente a ellos. Y lo importante es que él demostró que al acercarse el objeto en movimiento y siendo la fuente de los sonidos, esta aumentaba la frecuencia de acuerdo a si se acercaba a los que lo estaban escuchando o disminuía cuando se alejaba. Entonces esa fue la forma de comprobarlo porque se escucharon diferentes frecuencias de acuerdo a la distancia del objeto en movimiento, pero no fue él quien lo trajo al ultrasonido y a la radiología e imágenes, sino que fue este físico japonés que se llama Shingeo Satomura en 1959 quien propuso utilizar el principio del efecto Doppler para el estudio vascular en el ultrasonido convencional y es por ello que a él se le debe el estudio Doppler en todos los estudios vasculares del cuerpo humano. Es por ello que cuando se revisa la teoría sobre el efecto Doppler siempre vamos a hablar de que existe un objeto en movimiento y en este caso cuando hablamos del Doppler estamos hablando del objeto en movimiento son el flujo sanguíneo, o sea la masa eritrocitaria junto con el plasma. Y todo esto va a estar relacionado con un ángulo de exposición que va a ser importante para tenerlo en cuenta para la fórmula del efecto Doppler el cual está determinado por la frecuencia Doppler que es igual al producto de la frecuencia recibida menos la frecuencia transmitida como tal es que el efecto Doppler en un estudio Doppler vascular ocurre dos veces y es por eso que lleva el número 2 primero, luego la velocidad que se va a detectar, luego la frecuencia transmitida por el coseno del ángulo que es lo que estamos viendo acá y la constante que es la velocidad del sonido a través de los tejidos blandos que son 1540 metros por segundo que es lo que tenemos ya conocidos todos. Es importante también repasar que el flujo en un vaso va a ser de forma laminar cuando se encuentra en una forma fisiológica, por ello que en el diagrama A vemos una estructura vascular pero en este caso no hay flujo, entonces no está en movimiento, pero en el diagrama B lo que vemos es que el flujo es laminar y que el flujo a nivel de medio de la luz del vaso va a ser aún más rápido que el que está cercano a la pared esto se debe a que la pared de los vasos intrínsecamente interactúa con lo que se está moviendo dentro del vaso y es por ello que la velocidad de la sangre que está cercana a la pared va a ser menor que la que está dentro de la luz y eso va a ser importante tenerlo en cuenta para los estudios Doppler y después en el diagrama C lo que tenemos es un flujo turbulento, lo cual es patológico y no es normal cuando vemos un flujo turbulento tenemos que identificar cuál es la causa de ese flujo turbulento y así hacer un estudio adecuado. Bueno, también es importante tener en cuenta que después de Doppler hubo otro físico que se llama Armand Hippolyte que es un francés, el cual utilizó el efecto Doppler para describir más bien otra cosa que está totalmente alejada del cuerpo, que son los cuerpos celestiales él dijo que los cuerpos al usar el efecto Doppler, los que se alejaban del espectro electromagnético eran de color azul, cómo se representaba el movimiento y de color hacia rojo los que se estaban acercando hacia el objeto que los estaba observando y es por ello que se basa el límite niscuit y la codificación del color en base a ese espectro electromagnético y de los espectros de la frecuencia del color. Bueno, habiendo mencionado todos los antecedentes que son importantes tenerlos en cuenta también vamos a hablar del por qué se realiza un estudio Doppler-Carotillo. Primero que todo es de conocimiento general en el ámbito médico que una de las patologías que es bastante frecuente hoy en día en la región occidental y especialmente en las sociedades en las que vivimos actualmente son los eventos cerebrovasculares y estos pueden ser de una importancia grande porque tienen repercusiones tanto en la vida de la persona que lo sufre como en los familiares. Y esto es importante también porque además de ello causan después secuelas que van a terminar haciendo que la calidad de vida de las personas sean adecuadas. Primero que todo, el 80% de todos los ictus o los eventos cerebrovasculares son isquémicos y esto quiere decir que se asocian a una reducción del flujo de un área vascular especialmente y que usualmente eso es tan grande el espectro de manifestaciones que pueden primero empezar como un evento cerebral isquémico transitorio. Eso puede ser solo como una afectación que dura menos de 24 horas pero cuando dura más de 24 horas es un evento cerebrovascular como tal instaurado y se dice que un evento isquémico transitorio precede a un evento cerebrovascular posterior y que va a ser aún mayor la consecuencia clínica. Y de estos en España se ha asociado que hasta un 30% de las isquémicas cerebrovasculares se asocian a aterosclerosis de las arterias carótidas. Y es por ello que es importante tenerlo en cuenta que cuando tenemos un aumento de la aterosclerosis en los vasos carotidios o en este caso también en la arteria vertebral podemos ver que el incremento de este grosor va a también repercutir en un aumento del riesgo de sufrir un evento cerebrovascular y no solo de sufrir un evento cerebrovascular sino también de sufrir cualquier evento cardioembólico. Es importante tener en cuenta que a todos los pacientes que tengan factores de riesgo que ya hayan sufrido un proceso isquémico anterior ya sea un infarto o un evento cerebrovascular van a tener también factores de riesgo que van a aumentar este factor preponderante que ya se da por la aterosclerosis como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, colesterol alto y todos esos otros factores de riesgo que van acompañados. Según algunos estudios se sugiere que a algunos pacientes que ya tienen un factor de riesgo el factor de riesgo cardiovascular es elevado se les haga un screening con un doble carotidio pero otros no están tan de acuerdo sino que se les haga a los pacientes que ya tienen alguna alteración como tal para hacerles una evaluación. Habiendo mencionado eso, vamos a ver en este esquema que una de las causas de los eventos cerebrovasculares son también producirlos por isquémicos y esos isquémicos pueden ser tanto por la atresclerosis de las arterias cerebrales como tal o por un émbolo o un trombo que viaja a través de la luz de los vasos y que llega hasta un territorio vascular y obstruye la circulación a este nivel. Es por ello que causa un evento isquémico. Pero no es tan importante saltarnos esa parte sin haber entendido un poco de lo que es la atresclerosis. Ya lo hemos venido tocando anteriormente en algunas clases y la atresclerosis es únicamente un proceso fisicotológico bastante complejo que permite que en la íntima de los vasos, en la parte de la íntima y en la capa media de los vasos se acumule la cantidad de colesterol y lípidos. Y estos lípidos van a generar cambios en esa estructura vascular y van a permitir que se reduzca la luz y que al reducir la luz cambien también los parámetros vasculares de velocidad y de otros parámetros que vamos a tocar más adelante. Y esta fisiopatología es bastante compleja que involucra células del sistema vascular como los monocitos que al final terminan ingiriendo esos lípidos que se acumulan en esa capa y estos generan una reacción inflamatoria que al fin y al cabo viene a favorecer tanto la ruptura de la placa como la formación de erosiones o hemorragias intraplaca o también formación de trombos en ese nivel y es por ello que condicionan grandemente el riesgo de los pacientes que ya tienen aterosclerosis. Bueno, para ello y para poder identificar esas alteraciones, la ecografía del estudio Doppler-Carotidio nos permite, primero, como lo vamos a hacer sistemáticamente en la evaluación, vamos a primero a evaluar el espesor mioentimal que va a ser un factor de riesgo importante porque el espesor debe ser menor a un milímetro y algunas bibliografías mencionan que puede ser de 0.4 hasta 0.9 milímetros el grosor y cuando este grosor está aumentado, el riesgo cardiovascular tanto para infarto o para eventos cerebrovascular aumenta ya grandemente hasta un 15% de acuerdo a cómo va aumentando este grosor. También podemos caracterizar la pared y la morfología de la pared para poder y darle, si esta pared de esta placa puede causarnos o no, un factor de riesgo más importante. Es importante, después de caracterizar la placa, vamos a determinar el grado de obstrucción que está condicionando y es por ello que también podemos ver la permeabilidad carotígida cuando estamos hablando de una suboclusión y por último, en muchos estudios clínicos y epidemiológicos se ha podido valorar el riesgo cerebrovascular de acuerdo a estos datos que ya se obtienen. La ecografía de Doppler carotígida es bastante, tiene mayor cantidad de ventajas que desventajas. Es preciso, no es un proceso invasivo, es un proceso menos costoso que un proceso de angiografía o una angiorresonancia o una angiotumografía. Además de eso, se puede repetir las veces que uno quiera, si ha quedado con dudas o si los datos no son confiables. Además de ello, no requiere contraste, por lo cual no se va a aumentar el riesgo paredóxido de estos pacientes. Las indicaciones, según alguna biografía, son bastantes, el abanico de indicaciones es bastante grande. Puede ser desde pacientes que ya tuvieron un evento transitorio, isquémico transitorio o ya tuvieron un evento cerebrovascular, evaluaciones de un paciente que presenta Doppler carotígida en la evaluación clínica, cuando se identifica una masa cervical pulsátil o que ya tenga una patología conocida, o cuando se van a intervenir pacientes de una cirugía vascular mayor, un paciente de 60 años con factores de riesgo cardiovasculares. También para un cribado de síntomas neurológicos específicos como el vértico, la amabrosis fugaz, tipos de esas alteraciones. También puede hacerse un seguimiento para pacientes posoperatorios y para ya cuando pacientes ya tienen una patología conocida como la disección carotígida. Bueno, antes de entrar de lleno con el estudio, vamos a hablar un poco de la anatomía. Es por ello que nos vamos a centrar en la anatomía del cuello, que es donde se encuentran las estructuras vasculares de las que hemos estado hablando. Y esas estructuras vasculares están dentro, hay algunas superficiales y otras profundas. Las más superficiales son las estructuras venosas, especialmente la vena yugular externa y la vena yugular postrolateral, que en este caso no van a ser objetivo del estudio, pero sí lo van a ser las arterias carotidas, que se encuentran contenidas debajo de una capa de músculos como el esternocleidomastoideo y otros músculos de la región cervical en la vaina carotidia. La vaina carotidia rodea la vena yugular interna junto con la arteria carotida común y las ramas de la arteria carotida común como la arteria carotida interna y externa. Es por ello que vamos a encontrarlas en una posición más medial y la vena yugular la vamos a encontrar en una posición anterior y lateral a la arteria carotida común para tenerlo en cuenta cuando estemos realizando el estudio. Además de ello, es importante tener en cuenta que la arteria carotida externa es la rama de la arteria carotida común que da ramas en el cuello y no así la arteria carotida interna, ya que esta no da ramas en el cuello, sino que es especialmente para la irrigación cerebral. Además de ello, debo mencionarles que la arteria carotida interna tiene una dilatación en la porción proximal que se conoce como senocarotidio, en donde vamos a tener algunas características en el estudio de los bienes especiales. Además de ello, otra arteria que se implica bastante en la irrigación del cerebro es la arteria vertebral, que es la primera rama de la primera porción de la arteria subclavia de ambos lados y que asciende hacia posterior y se introduce dentro de los agujeros de las pozis transversales de las vértebras cervicales C6 hasta C1 y luego ingresa hacia la bóveda craniana donde forma la arteria vacilar y por último va a ayudar junto con la arteria carotida interna para la circulación colateral del cerebro. Bueno, como les mencionaba, esta es una imagen diamática de la región cervical con un corte transversal en donde se identifican las estructuras vascularas que les mencioné, la arteria carotida común y la vena yugular contenida junto con el nervio vago dentro de la vaina carotida solo para hacerle mención de ello en esta región, tanto en ambos lados. Y como había mencionado, la arteria carotida interna con la arteria vertebral forma una estructura de irrigación colateral muy importante que es conocida como polígono de Willis, la cual está compuesta tanto por ramas de la arteria carotida común como por ramas de la arteria vacilar formada por la arteria vertebral. Ellas son la arteria cerebral anteriores, con las comunicantes anteriores, la arteria cerebral media, que no participa en el polígono de Willis como tal, la arteria comunicante posterior, que es rama de la arteria carotida interna y que se une junto con la arteria cerebral posterior, ramas terminales de la arteria vacilar, lo cual es importante tenerla en cuenta porque sirve como vías colaterales de flujo cuando tenemos obstrucciones a nivel de alguna de esas arterias. Bueno, habiendo hecho ese repaso anatómico, debemos centrarnos en cómo vamos a hacer la exploración vascular de esas estructuras o la exploración de las arterias carotidas y de las estructuras vasculares que hemos mencionado. Bueno, se debe hacer en una posición de cúbito con el paciente, con el cuello en extensión, con una rotación oblicua en 45 grados contra lateral al lado que estamos evaluando y así con el viceversa, con el otro lado. Se realizan con estudios con transductores lineales de alta frecuencia con mayores de 7.5 MHz porque esto nos permite una mayor definición tanto de la pared como de la luz y de las alteraciones que estamos identificando. Además que estas, como ya sabemos, tienen una alta frecuencia y la alta frecuencia nos permite una mejor resolución de todas estas estructuras y debemos estar con los parámetros del estudio para velocidades de flujo altas. Esto se debe a que las arterias carotidas, como ya sabemos, son arterias que forman parte de las grandes arterias y que tienen un flujo elevado ya que el cerebro consume casi el 20% de todo el gasto cardíaco, lo cual significa que es una quinta parte de 5 litros por minuto en promedio. Además de ello, debemos adecuar un volumen de exploración para los ciertos parámetros, ya sea para el Doppler o para el Doppler espectral. Esta imagen es como la forma ideal, se supone según la literatura, es estar detrás del paciente ya que así no vamos a estar haciéndole compresión excesiva y vamos a tener cuidado de hacer un estudio adecuado y con el paciente siempre, con el cuello extendido y con una rotación hacia el lado contralateral de 45 grados. O cuando eso no es posible, como en los espacios reducidos en los cuales trabajamos en el seguro y en el hospital de la escuela, podemos hacer también una valoración anterior con el brazo del examinador sobre el tórax del paciente y así hacer una evaluación sistemática de todas las estructuras, siempre teniendo cuidado de no causar demasiada compresión, ya que al comprimir demasiado los senos cardíacos, podemos causar un episodio de lipotimia o un síncope por la compresión excesiva. Bueno, como repaso, cómo van a interactuar las ondas de sonido con los vasos a nivel de la arteria carótida y la arteria carótida interna y externa, pues van a ser bastante proximales y lo que vamos a ver es que la definición o la resolución que vamos a obtener va a ser dependiente de cómo sea nuestra angulación de acuerdo a las estructuras que estemos evaluando. Es por ello que también, cuando hablamos del doble carotillo, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una reducción del área por el cual está pasando el flujo vascular, va a haber un aumento compensatorio de la velocidad de ese flujo para tener que el flujo vascular va a ser siempre igual con, en este caso, con un aumento de la velocidad en una área menor y esta área va a estar condicionada por el radio de ese vaso. Por ello, es importante tener en cuenta que cuando estamos haciendo un estudio de doble carotidio, al tener una reducción de la luz por una arteriosis o por una estenosis o por otra causa o por compresión, va a haber un aumento de flujo y ese aumento de la velocidad de flujo se va a ver de ciertas características y es así como lo vamos a lograr identificar ese sitio de obstrucción. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar de la técnica, la cual se ha demostrado que tiene una sensibilidad de un 82% hasta un 100%, o sea, es bastante sensible y una especificidad del 52% hasta el 100% y todo esto va a depender tanto de la pericia y de la práctica que el explorador tenga y porque todos sabemos que el ultrostenido es un explorador dependiente. Bueno, primero que todo vamos a realizar una exploración en modo B, o sea, en escala de grises, porque es la forma normal de iniciarlo, ya que no nos vamos a saltar a hacer un docuario espectral sin haber explorado las estructuras vasculares en un modo B para poder observar tanto la luz como la pared de estos vasos y como estos están desde la área supraclavicular hasta la región de la visificación carotidia y más allá hasta donde sea posible la evaluación de la arteria carotidia interna que es la que toma mayor relevancia en este tipo de estudios. Es por ello que se debe hacer tanto una exploración transversal siempre desde la parte caudal hacia la parte cefálica y por último vamos a complementarlo haciendo una exploración longitudinal para valorar adecuadamente cómo se deben ver estos vasos. Entonces, esta imagen de ecografía de carotidio que vemos la parte inferior donde estamos valorando tanto el músculo en la parte anterior la vena yugular que dijimos que estaba en una posición tanto anterior como lateral y la arteria carotidia común o primitiva que se deben ver con una luz anecogénica y las paredes no se deben ver alteradas o no deben tener ninguna alteración y también ese estudio transversal se va a seguir hasta donde se bifurca la arteria carotidia común en la arteria carotidia común interna y la arteria carotidia externa. Lo tenemos que tener en cuenta es que la arteria carotidia común interna va a estar en una posición posterolateral en relación a la arteria carotidia externa también es importante tener en cuenta esa relación anatómica. Cuando hacemos un estudio longitudinal vamos a tener diferentes formas de colocar el conductor porque en algunas posiciones va a ser difícil visualizar adecuadamente la longitud del vaso y es por ello que podemos hacerlo tanto de una posición anterior al músculo esternocleinomastroideo sobre el músculo esternocleinomastroideo que es la mejor ventana o posterior a él. Es por ello que podemos obtener estas imágenes donde idealmente con las ganancias adecuadas en el modo B vamos a tener una luz anecogénica y la pared de esta arteria debe medir menos de un milímetro ya dijimos que puede medir de 0.5 hasta 0.9 milímetros y también es importante hacerles estudio longitudinal hasta la bifurcación y en este caso lo que vemos es como la arteria carotida común en este estudio de ecografía se ve la bifurcación en la arteria carotida externa y la arteria carotida interna que se va a diferenciar por la posición posterior lateral y porque tiene la dilatación del vulvo carotidio a ese nivel proximal. Bueno después de haber hecho esa evaluación general en modo B vamos a seguir una evaluación con el Doppler-Color y el Doppler-Color nos va a permitir que identificar cómo se capta el flujo a nivel intraluminal y también vamos a poder identificar cuándo un flujo está alterado para ello debemos poder saber cuál es la codificación de color mis compañeros ya lo han venido mencionando y solo traigo esto como repaso que el rojo va a ser hacia el transductor y también puede adquirirse un rojo amarillo o verde en el negro que es el límite de Nisquit a nivel donde no debería haber alteraciones no debería haber flujo cuando se supere eso van a haber alteraciones de flujo y cuando se está alejando del transductor va a ser azul o azul claro o verde esto es de acuerdo al espectro como les había mencionado el espectro de las frecuencias de luz que se han determinado de acuerdo a los principios de velocidad para poder tener un buen estudio de doppler color de las arterias carótidas es importante saber que debemos fijar una velocidad de color o un parámetro de velocidad adecuado y es por ello que las bibliografías mencionan que una velocidad adecuada debe estar mínimo entre 30 a 40 centímetros por segundo pero si se coloca por una velocidad más baja no se va a lograr detectar un flujo adecuado y se pueden dar más bien artefactos en la estabilidad además de ello es tener en cuenta que las ganancias de color también se pueden modificar tanto para que el flujo sea detectado solo a nivel intraluminal y cuando esto está aumentado puede generar dificultades en la evaluación y podemos hacer una evaluación errónea en este caso vemos una arteria carótida interna derecha en un estudio de doppler carotidio pero con una velocidad de flujo muy baja de 11.3 y lo que vemos es que en esto se ve un flujo bastante turbulento por decirlo o sea que se ve el artefacto de aliasing que es un solapamiento de los flujos porque no se está haciendo un estudio adecuado y es por ello que no estamos identificando adecuadamente el flujo dentro de este vaso pero cuando llevamos esa velocidad al máximo o sea hasta superamos lo normal podemos ver que estamos en 50.4 centímetros por segundo de los parámetros de velocidad estamos exagerando el flujo o sea la velocidad de flujo y es por ello que podemos sobreestimar o subestimar en este caso alteraciones de flujo ya que no vemos ninguna alteración cuando se coloca de forma adecuada el parámetro de flujo que usualmente se mantiene a 28.8 o hasta 40 centímetros por segundo podemos identificar que sí sí existe antes de ello un flujo adecuado pero hay una región en donde el flujo aumenta y genera un fenómeno de alianza que nos hace ver que existe un aumento de la velocidad posterior a ese punto con lo cual se hace la relación que puede existir una obstrucción y es por ello que tener en cuenta un adecuado manejo de los parámetros de velocidad además de lo que había mencionado tener en cuenta la ganancia y es por ello que en esta fotografía hacían ver que se había aumentado tanto la ganancia de color que se veía flujo turbulento en todas las ramas tanto en la arteria carotida común como en la arteria carotida externa y la arteria carotida interna pero cuando se reguló adecuadamente la ganancia de color ya se pudo ver adecuadamente el flujo dentro del vaso y nos ayudó a identificar que existía un punto de obstrucción que generaba esa turbulencia proximal y turbulencia distal es por ello que también tenemos que dar en cuenta que las ganancias deben ser reguladas a que solo cubra a que el flujo solo sea detectado en la porción intraluminal cuando se realizan esas regulaciones de velocidad y de ganancia de color lo que podemos ver es que el flujo va a cubrir de forma uniforme la luz del vaso y vamos a detectar un flujo laminar que va a tener diferentes intensidades de color y tono y luminosidad de acuerdo a la velocidad que esté mostrando lo cual es totalmente normal y también vamos a hacer esa evaluación tanto en la arteria carotida común como en la arteria carotida externa y la bifurcación en la arteria carotida interna es importante tenerlo en cuenta cuando ya vemos que teniendo los parámetros adecuados las ganancias adecuadas vemos alteración de flujo podemos ir orientándonos hasta que existe una alteración y en este caso ya vemos que posterior en ese callado en esa bifurcación a nivel de la arteria aproximada de la arteria carotida interna vemos que existe aliás posterior y ese aliás o sublacamiento va a ser un signo de que existe a un aumento de velocidad y ese aumento de velocidad usualmente va a ser por reducción del área a través del cual está pasando el flujo y esa reducción de área usualmente va a ser por placas ateroscleróticas bueno habiendo hecho esa evaluación en general vamos a también hacer posterior del doppler color vamos a hacer una valoración con el doppler espectral de acuerdo a las áreas de alteraciones que encontramos con el doppler color y en el doppler espectral va a ser importante tener en cuenta la morfología de la onda vamos a tener que caracterizar cuál es la morfología de la onda normal de una arteria carotida común de una arteria carotida externa y una arteria carotida interna y también tener en cuenta que los parámetros más importantes que vamos a tener en cuenta van a ser la velocidad de flujo picosistólica y la velocidad estelediastólica o final de la diástole para poder hacer una correlación con los hallazgos en el doppler color y así tener y el modo B para hacer un diagnóstico posterior entonces como mencioné en el doppler color se tenían ciertos parámetros y en el parámetro del doppler espectral tenemos que tener en cuenta que el volumen de la muestra no puede ser excesivamente amplio o muy pequeño y el volumen de la muestra recomendado según la bibliografía es que tiene que ser entre 2 y 3 milímetros pero un volumen de muestra muy pequeño como menor de 1 milímetro puede darnos hasta falsos que no se detecte flujo y cuando se tiene un volumen de muestra muy excesivo también vamos a ver un flujo que va a estar según ellos se va a detectar alterado porque se van a empezar a detectar también flujo a nivel de las paredes el cual va a estar de menor velocidad que el que está a nivel de la luz como mencionó mis compañeros han mencionado mis compañeros previamente el ángulo de incidencia es de importancia vital y es por ello que tenemos que tener cuidado al regular el ángulo del doble espectral para tener una adecuada medición del flujo y de las velocidades como ven en esta imagen de ecografía de doble espectral lo que tenemos es tanto el camino del rayo de las ondas sonoras como el volumen de la muestra que está idealmente a nivel de la luz a nivel medio y que está en un rango adecuado no está en un mayor de 3 milímetros además de ello el ángulo de corrección que debe estar idealmente en 60 grados en este caso en este estudio lo tenían a 52 grados y con ello de 50 a 60 se puede detectar un espectro adecuado para valoración pero si tenemos una unos parámetros erróneos podemos dar un estudio con datos erróneos también para el diagnóstico final bueno solo un repaso cómo se ve y cómo está relacionado el ángulo de incidencia del sonido primero relacionándonos con la fórmula del efecto doble vemos que a un ángulo de 90 grados nosotros vamos a ver un corte transversal del vaso y no vamos a ver el flujo ya sea si se acerca o se deja del transductor porque solo vamos a ver un paso del flujo en ese momento y es por ello que cuando tenemos un ángulo de 90 grados la señal del doble espectral que se recoge es casi nula porque no se detecta a cambio de frecuencia pero cuando tenemos un ángulo de 0 grados la señal del espectro es lo máximo pero todos sabemos que hacer un estudio a 0 grados o a 180 grados es imposible en el cuerpo humano es por ello que se determinó que lo mejor sería hacerlo entre un grado que vaya de 45 a 60 grados que nos da un adecuado espectro de flujo también saber cómo debemos colocar el cursor de flujo va a depender tanto de la luz del vaso como de cómo está pasando la sangre a nivel de esa arteria va a estar conducido tanto por la forma como por las diferentes áreas de obstrucción y cuando tenemos una área de obstrucción tenemos que cuidar que el cursor esté justo donde está pasando a nivel de la mayor área de estenosis y con el ángulo de flujo adecuado es por ello que cuando ya tenemos regulado todo eso podemos hacer un estudio adecuado y en esta arteria carótida común del lado izquierdo al hacer un estudio de espectro de doble espectral tenemos que tenemos primero un flujo una velocidad picosistólica de 68.3 y una telediastólica de 11.5 centímetros y esta arteria carótida común es una combinación de espectros de la arteria carótida interna y externa ya que no tiene datos de que sea un área de alta resistencia o de baja resistencia sino que es intermedia pero cuando tenemos por ejemplo solo el espectro doble en este caso tenemos el espectro de una arteria carótida común que tiene una velocidad picosistólica elevada y una velocidad telediastólica que no regresa al cero en cambio cuando tenemos un espectro de una arteria carótida interna lo que vamos a ver es que tiene un flujo una área de velocidad de picosistólica que en vez de ser puntiaguda es más bien roma y que la velocidad telediastólica jamás regresa a niveles bajos de 35 o 40 porque la velocidad telediastólica se mantiene siempre un flujo anterógrado hacia el cerebro porque es una área de baja resistencia ya que lo que nos está llevando es el flujo hacia el cerebro junto con la arteria vertebral y cuando tenemos un espectro de una arteria carótida externa lo que vamos a ver es que tiene un espectro de alta resistencia ya que es un área que irriga la cara y los músculos faciales y esto genera una resistencia al flujo por eso presenta una velocidad picosistólica elevada y con un descenso rápido y a veces la velocidad telediastólica puede ser tan baja como 20 o menos de 20 centímetros por segundo y además de ello si tenemos dudas para poder lograr identificar el espectro de esta arteria carótida externa podemos hacer una maniobra bien útil que es el tapping o el golpeteo a nivel del área temporal donde está terminando la arteria temporal superficial rama terminal de la arteria carótida externa que se va a ver reflejada con lo que señalan estas fechas áreas de alteración del espectro en la velocidad telediastólica ok y en este diagrama esquemático tenemos como se ven reflejados los espectros de las tres arterias principales primero la arteria carótida común como mencioné es una combinación tanto del espectro de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa la arteria carótida interna con un flujo que refleja baja resistencia y la arteria carótida externa con una velocidad ticosistólica un poco más elevada y con una velocidad telediastólica que hasta puede llegar hasta cero y luego o invertirse levemente y luego recuperarse en una nueva sístole esto es como una evaluación general pero ya cuando vamos a hacer una evaluación sistemática ya sea por una una indicación como la que mencioné al principio vamos a hacer primero en modo B luego en modo Doppler Color y luego en modo Doppler Spectral primero en el modo Doppler en modo B se va a hacer un estudio primero para evaluar adecuadamente el complejo íntima media como mencioné debe ser menor a un milímetro y la adventicia también es importante ver que la luz sea anecogénica y que haber regulado tanto el foco del modo B para tener el foco a nivel del vaso y las ganancias estén adecuadas para no generar que se vean alteraciones dentro de la luz es por ello que en este estudio de la arteria carotida común tanto en una imagen transversal como en una imagen longitudinal lo que vemos es la luz siendo totalmente anecogénica y con las paredes de un grosor normal menores de un milímetro a la evaluación con la medición de la distancia de un cálper y los cálperes deben ser los colocados de forma paralela a la luz del vaso en una imagen longitudinal no una imagen transversal cuando eso no es normal entonces vamos a ver que la capa íntima media o complejo íntima media va a estar aumentado de grosor y el aumento de grosor de esta capa va a aumentar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular o un evento cerebrovascular y cuando vemos esto también podemos si está engrosada la pared va a ser un dato inicial pero también podemos identificar que existen datos de ateroma o también si existen alteraciones dentro de la placa ateromatosa que nos van a indicar que existan hemorragia dentro de esa placa o ulceraciones dentro de la placa en esta imagen de ecografía de la arteria carótida común en una paciente con la enfermedad de Takayasu se identificó que tenía un engrosamiento difuso de toda la capa íntima media que alcanzaba hasta 1.8 milímetros pero es un engrosamiento por esta enfermedad que hemos tocado en otras discusiones que es aumenta una enfermedad inflamatoria autoinmune que genera desinflamación de la capa íntima media aunque cuando ya tenemos engrosamientos focales podemos ir orientándonos más a que sea un engrosamiento focal por una placa traumatosa y es por ello que en este estudio de ecografía de doble carotidio en este paciente se identificó que tenía una área focal de engrosamiento de la pared de la íntima que medía aproximadamente 1.9 milímetros con lo cual se determinó que era una área de engrosamiento focal con ello no solo buscamos determinar cuál es el grosor de la pared sino también ver las características de la pared y en esta clasificación gráfica de las placas descritas por Bobby Lusby desde la década de los 90 ellos determinaron que dependiendo de las características tanto de la ecogenicidad como de la heterogeneidad dentro de la placa se podía determinar el grado de la placa dando una una edificación del 1 al 4 y siendo el 1 una placa hipoecogénica que no tenía heterogeneidad intraplaca y además de eso no generaba por decirle sombra acústica posterior pero en cambio una alta placa tipo 4 es una placa totalmente calcificada que cuando está o sea una placa ya madura por decirlo así la tipo 1 una placa inmadura que se ha asociado en estudios epidemiológicos que una placa tipo 1 hipoecogénica está asociada a un mayor riesgo de eventos cerebrooculares ya que estas generan con mayor frecuencia hemorragias intraplacas rotura de la placa y además de ello inestabilidad de la placa que puede generar ulceraciones y por último formación de trombos y émbolos que viajan hacia la circulación cerebral en cambio el tipo 2 y el tipo 3 son áreas que ya son la tipo 2 es levemente heterogénea pero con mayor predominio de áreas hipoecogénicas y la tipo 3 es una área que ya tiene una pequeña porción hipoecogénica con mayor componente hiperecogénico que va a ser relacionado ya con mayor calcificación hasta que progrese una tipo 4 y en este estudio de ecografía en modo B de la arteria cráutica común y a nivel de la provocación se observa que existe un aumento focal del grosor de la pared de la íntima pero se ve totalmente hipoecogénico y en este caso se le dio una clasificación tipo 1 y en esta otra se le ve que ya tiene un componente más heterogéneo con cierta cantidad de elementos hiperecogénicos y a eso se le dio una categoría 2 ahora en esta otra componente es tanto hiperecogénico como hipocogénico pero con ya áreas bien demostradas de hiperecogenicidad focal con un grado de placa tipo 3 y cuando las placas ya tienen un tipo 4 que ya son placas maduras o ya calcificadas pueden presentar una sombra acústica posterior por la calcificación y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando se encuentran esas placas calcificadas en una pared anterior nos van a dificultar la evaluación del flujo a nivel de ese vaso es importante tenerlo en cuenta también se ha visto que a veces el modo B no nos ayuda de todo a caracterizar ciertas placas que son muy hipoecogénicas que a veces se confunden con la luz del vaso y es por ello que con el Doppler Color podemos demostrar esas placas ya que se puede ver cómo se altera el flujo en ese sitio de la placa hipoecogénica y caracterizarla de mejor manera el aspecto normal del Doppler Color en este caso en un corte universal a nivel de la anterior carotididad común se ve que la señal de flujo Doppler llena todas las dimensiones del vaso y en esta imagen en modo longitudinal también al tener los parámetros adecuados vemos cómo el flujo delimita la pared del vaso y es así como debemos tener un estudio adecuado cuando estamos haciendo una evaluación a nivel del vulvo es importante tener en cuenta que el vulvo es una dilatación del vaso y esa dilatación que puede generar leve alteración del flujo con un poco de turbulencia cuando estamos hablando del vulvo podemos ver esas áreas como de flujo alterado pero no significa que sea anormal sino que es un estudio totalmente normal porque puede generarse turbulencia pero no debemos confundirlo cuando existe un flujo alterado por una estenosis en este caso tenemos un aspecto normal como mencioné el Doppler en modo B puede darnos una caracterización pero a veces no nos es tan específico para crecer ciertas placas y este estudio de Doppler Color a nivel de esta arteria carótida común que se en la bicicletación a nivel proximal de arteria carótida interna vemos que existe una placa que es heterogénea pero además de eso tiene una área de disrupción de la pared que es compatible con una ulceración y esa ulceración puede mostrar un flujo en remolino o head flow que puede relacionarse con eso y es importante tener en cuenta que estas ulceraciones al tener en contacto el material ecogénico que son los lípidos e inflamatorios con el flujo pueden generar muchas formaciones de trombos y por último émbolos cuando se presenta una reducción bastante importante de la luz de la luz del vaso también podemos ver que como el flujo o las características del flujo van a alterarse y con ello se ve que a nivel donde haya mayor estenosis se aumenta el flujo generando el artefacto de alias sin osalopamiento y posterior con una turbulencia posterior o distal al sitio de estenosis cuando esto ocurre para asegurarnos que el vaso siga permeable es a veces necesario bajar tanto los parámetros de la velocidad hasta una frecuencia de repetición de pulso menor a 1500 hertz o también bajar los parámetros de velocidad hasta 10 algunos en bibliografía dicen 15 centímetros y otros dicen 10 hasta asegurarnos de que el vaso sigue permeable y cuando el Doppler Color no es suficientemente sensible también podemos auxiliarnos del Doppler Power que va a ser menos alterado por lo que es el ángulo y además de ello el Doppler Power va a ser directamente relacionado con la cantidad de eritrocitos que está pasando entonces es más sensible para detectar este tipo de flujos lentos a nivel de áreas de suboculsiones como mencioné cuando estamos haciendo un estudio de placas y si el modo V no nos ayuda a caracterizarla de forma adecuada ya que la placa es muy hipoecogénica en este estudio de Doppler Color se ve que existe primero una alteración de flujo y además de eso hay una alteración a nivel de la luz que es bastante hipoecogénica y esta se clasificó como una placa natriomatosa grado 1 por ser tan hipoecogénica que solo se pudo caracterizar adecuadamente con el Doppler Color esta otra placa que estamos iniciando en este vaso es una tipo 2 que ya se ve un poco más hipoecogénica que su antecesora la tipo 3 es una placa que ya tiene un componente hipoecogénico mucho mayor y se ve más heterogénea y se ve con una reducción de la luz importante del vaso también y por último tenemos una placa que es totalmente hipoecogénica que en este caso su sombra acústica posterior no es tan marcada como la que les había mostrado posteriormente pero ya es más estable por decirlo así también había mencionado que nos puede identificar las alteraciones de la placa y que pueden ser las ulceraciones hemorragias o también otras disrupciones de la pared habiendo hecho la evaluación en modo B en Doppler Color ya pudimos haber identificado ciertas alteraciones y al haber identificadas alteraciones en esas previas estudios vamos a proceder al estudio del Doppler Espectral y con el Doppler Espectral ya habíamos mencionado que hay espectros normales y anormales en el espectro normal de la arterial de la caractividad interna vemos que tiene un flujo de baja resistencia con una velocidad picosistólica que tiene un borde casi romo y una velocidad telediastólica que se mantiene estable por arriba de los 40 cm por segundo lo cual es un flujo totalmente anterogrado y en dirección al cerebro y que se mantiene constante aún a pesar de la diástole no siendo así una arteria carótida externa donde vemos una velocidad picosistólica bastante elevada con un espectro puntiagudo y con un descenso hacia la velocidad telediastólica puede llegar hasta 0 cuando ya pudimos identificar cuáles son aspectos normales también podemos ver cuáles son aspectos anormales y en este caso este espectro del libro de la articografía vascular de cómo y por qué nos hace referencia de que en esta arteria carótida interna proximal a una área de estenosis el espectro está totalmente cambiado aún no se puede determinar exactamente por qué porque no estamos haciendo un estudio en el lugar donde está la área de reducción de la luz pero sí vemos que el espectro se cambió y que es un espectro de alta resistencia porque muestra que la velocidad telediastólica casi se elimina por completo y la velocidad picosistólica hasta está disminuida y en este otro caso vemos que la velocidad está en la escala está en metros por segundo está tan aumentada que nos llega hasta 500 metros por segundo o sea 500 centímetros por segundo 5 metros por segundo que es un flujo totalmente aumentado y esa imagen es de espectro doble espectral a nivel de arteria carótida interna que es a nivel de la área de mayor estenosis y en esta otra arteria carótida donde se identifica que hay una alteración de flujo con un aumento de la velocidad de flujo pero que no es tan marcado como en el anterior pero sí hay un espectro alterado aún no podemos darnos la determinación adecuada pero sí vemos que el espectro está totalmente anormal ahora cuando podemos identificar también que existen otros espectros a nivel de la arteria carótida común como en el caso de esta imagen de Doppler espectral que lo que vemos es que existe un espectro totalmente anormal y está relacionado porque este espectro se tomó a nivel proximal de una obstrucción de la arteria carótida interna y este este espectro se le llama como Tor Flow o también puede llamarse que es una alteración del flujo a nivel proximal de la obstrucción que es totalmente alterado al nivel normal y en este otro vemos un espectro con Tardus un espectro de Tardus Parbus donde vemos una arteria carótida común distal a la obstrucción no tanto la anterior era aproximada a la obstrucción pero en este caso es distal a la obstrucción donde ya el flujo en vez de ser elevado está más bien reducido por la estrechez de la luz de ese vaso y la velocidad de picos históricas máxima hasta 27.0 lo cual es totalmente anormal con esos datos de alteraciones de flujo que vemos tanto en modo B modo Doppler color y modo espectral podemos hacer una clasificación de la enfermedad de acuerdo a ciertos parámetros hay parámetros primarios y parámetros adicionales los parámetros primarios van a ser la velocidad picos histórica de la arteria carótida interna que al estar aumentada mayor de 125 cm por segundo ya decimos que existe alteración de esa velocidad y eso va a ser secundario a una estenosis además de ello vamos a dar un porcentaje de la estenosis visible en el modo B o en el modo Doppler color que es la forma más adecuada de calcular el grado de estenosis en este caso es importante tener en cuenta y recordar que cuando estamos haciendo una evaluación de las áreas de estenosis podemos hacer una sobreestimación o subestimación de las áreas de estenosis si hacemos solo un estudio focalizado en una área es por ello que debemos tratar de evaluarlo en todos los planos posibles para poder identificar esa área de estenosis estas son imágenes donde vemos como al ubicarnos en cierta área en el vaso solo vamos a detectar ciertas áreas donde vamos a en este caso en el anterior a subestimar el grado de estenosis y en este caso a sobreestimar el grado de estenosis ya que solo estamos teniendo una visión parcial del vaso por ello es importante tener las dos visiones tanto en el transversal y en el longitudinal cuando esos parámetros primarios no son determinantes también podemos ayudarnos de los parámetros indirectos como la velocidad telediastólica y el cociente de la velocidad picosistólica de la arteria carotida interna y de la arteria carotida primitiva con todo ello vamos a lograr determinar si la luz del vaso está reducida o no está reducida y cuando está reducida podemos determinar si es una reducción menor del 50% lo cual se traduce en que no tiene una alteración hemodinámica como tal sino que vamos a tener parámetros de velocidad casi normales y parámetros normales pero cuando la reducción de la luz del vaso ya llega de un 50% hasta un 69% según esta biografía las velocidades empiezan a aumentar una velocidad mayor de 125% pero menor de 230 cm por segundo con un cociente de velocidad picosistólica de la arteria carotida interna entre la arteria primitiva mayor a 2 y además de eso un aumento leve de la velocidad telediastónica pero no mayor de 100 posteriormente y lo más importante es determinar si el grado de estenosis es mayor del 70% porque si es mayor del 70% esos pacientes pueden ser candidatos para cirugía y estos grados de mayor de 70% en la bibliografía de la SERAM ellos dijeron que podía hacerse la distinción entre entre 70 79 80 90 y mayor de 90 pero que al fin y al cabo los pacientes que se van a beneficiar desde una cirugía van a ser los que tengan una reducción de la luz mayor de 70% y cuando ya no podemos detectar tanto luz en el modo B y en el modo doble color no hay flujo y en el doble espectral no vemos un espectro de flujo entonces vamos a determinar que el paciente ya tiene una oclusión y cuando está entre 90 o mayor de 90 eso ya se determina como una suboclusión donde los parámetros deben ser modificados para identificación del flujo adecuado o la permeabilidad de los vasos entonces habiendo mencionado todo ello tenemos que determinar que cuando ya tenemos una reducción de la luz del 50% eso se traduce en un grado de afectación hemodinámica del flujo y cuando eso pasa vamos a tener aumentos de la velocidad de picos sistólicas mayores de 125 también vamos a identificar que cuando le colocamos el doble color vamos a identificar turbulencia post estenótica o sea en el área posterior a la estenosis también vamos a identificar aliásin o solapamiento que es indicativo de que el flujo está aumentado y que es también indicativo de turbulencia la velocidad picos sistólica cuando no es mayor de 230 ya podemos concluir que estamos hablando de una estenosis mayor de 70% además podemos de forma podemos encontrar el sentimiento de la onda espectral y también velocidad teleastólica mayor de 100 centímetros por segundo lo cual ya nos están diciendo que la oclusión es mayor de 70% y por último cociente de la velocidad picos sistólica entre la arteria caótica interna y la arteria caótica común mayor de 4 también es indicativo como parámetro adicional para dar una estenosis entonces habiéndome esos parámetros anteriores y vamos a hacer una correlación tanto en el modo B en este caso tenemos un modo de Doppler en un corte transversal de la arteria carótica interna donde vemos que esta es toda la luz del vaso pero la luz se ha reducido por esta área hipoecogénica que ocupa casi la totalidad y se asocia a que ocupa casi un 75% de su luz en este corte transversal es por ello que se le hizo el corte longitudinal y si se observa en esta área en este enfoque le estamos realizando en este corte longitudinal que prácticamente no vemos flujo en esta área de este vaso que se está hablando pero al hacer una evaluación longitudinal pero un poco más lateral y posterior se ve que si tiene flujo pero el flujo está aumentado porque ya nos da el artefacto del aliancen y ese aliancen nos está indicando que existe un flujo mayor de 100 centímetros por segundo o que hay turbulencia entonces se le realizó un espectro a este paciente y el espectro nos refirió que había una velocidad picosistólica de 199.3 centímetros por segundo lo cual ya no es normal sino que nos indica que ya hay un aumento de la velocidad mayor de 125 centímetros por segundo y con ello podemos determinar que existe a menos más del 50% de la reducción de la luz pero no es mayor del 30% aún porque para decir que es mayor del 70% vamos a encontrar velocidades mayores de 230 centímetros por segundo ahora en esta paciente se le hizo un estudio de Doppler a nivel de la arterial carotida interna y lo que vemos que en el Doppler color vemos primero que hay aliasing que nos indica que existe turbulencia de flujo por el aumento de la velocidad de ello en el Doppler espectral se le identificó que tenía una velocidad picosistólica de 294.4 centímetros por segundo y una velocidad teledestólica de 83.6 la velocidad picosistólica está totalmente elevada mayor de 230 y la velocidad teledestólica aún no alcanza los 100 centímetros por segundo pero podemos decir que con el parámetro primario de la velocidad picosistólica ya es una estenosis mayor del 70% y cuando se le hace a esos pacientes una evaluación para valorar la estenosis por el área que está remanente podemos hacer con el estudio del Doppler nos permite hacer tanto la medición del diámetro total del vaso como el diámetro resultante y ese diámetro podemos calcularlo y el mismo equipo nos dice que el área de reducción del flujo o el área de estenosis es del 75.7% entonces lo cual es totalmente lógico con lo que ya hemos mencionado también este otro estudio de Doppler a nivel transversal de una arteria carotida interna se hizo el cálculo de la reducción de la luz en el cual se demostró que existía mayor del 80% de la reducción de la luz de este vaso y es importante tenerlo en cuenta porque es un parámetro primario también en la reducción de la luz cuando en el Doppler color vemos que hay una área donde no se está captando señal de flujo podemos reducir los parámetros hasta 15 o hasta 10 centímetros por segundo para garantizar que si está ocluida o no está ocluida o es una suboclusión en este caso a este paciente se le redujo unos parámetros de velocidad hasta 16.2 centímetros por segundo y se detectó que sí presentaba flujo a pesar de la de la obstrucción de la luz de ese vaso que aún presentaba flujo remanente ahora en este caso es un paciente masculino el cual se le demostró que tenía un evento cerebrovascular que estaba isquémico localizado en el hemisferio del lado derecho con afectación obviamente contralateral por la clínica se observó que la arteria carótida interna estaba totalmente ocluida entonces para poder hacer un estudio completo de ese paciente se le realizó un estudio contralateral y en la arteria carótida interna del lado izquierdo se demostró que existía una reducción de la luz porque en este estudio de Doppler Power se demostró que había una placa que estaba reduciendo la luz de esa arteria carótida interna que también el Doppler Power nos va a auxiliar cuando el Doppler color no es tan sensible para detectar las placas entonces a esa arteria carótida interna del lado izquierdo se le realizó un espectro y además de estar haciendo una velocidad picosistólica mayor de 125 tiene una velocidad picosistólica de 177.7 vemos que ya tiene una alteración del flujo y es por ello que este paciente tiene un pronóstico un poco más sombrío porque ya tiene una escenosis del lado izquierdo entonces o se le indica cirugía para poderle permeabilizar adecuadamente ese vaso o el paciente va a tener consecuencias mucho más severas posteriores este otro estudio de doppler carotidio vemos primero una arteria carotida común con un espectro totalmente normal que no es un flujo de alta resistencia ni un flujo de baja resistencia sino un flujo intermedio entonces se le realiza a este paciente un estudio también a nivel de la arteria carotida del lado izquierdo donde se observa que ya existe una alteración del espectro del flujo en el espectro doppler entonces se identifica que es a nivel este estudio se hizo a nivel proximal de una obstrucción y también se puede ver que en esta se le hizo un estudio más distal a nivel de la arteria carotida interna del lado izquierdo donde el espectro es totalmente alterado con un espectro de alta resistencia con un flujo de una velocidad telodiastólica totalmente casi anulada y con ello vemos que el espectro estaba normal y a este paciente se le hizo un estudio angiográfico posterior y se le demostró que existía una obstrucción a nivel del sifón carotidio que es una porción de la arteria carotida interna a nivel intracranial bueno como repaso tengo este cuadro donde hacemos tanto una valoración de los parámetros primarios como de los parámetros adicionales y los parámetros primarios me han mencionado que era la velocidad picosistólica de la arteria carotida interna la reducción del diámetro de la luz del vaso el cociente de la velocidad picosistólica entre la arteria carotida interna y la arteria carotida común y la velocidad telediastólica todo esto es un resumen de todo lo que les he venido mencionando donde la reducción de la luz menor del 50 no tiene alteraciones en los parámetros normales sino que son prácticamente normales pero cuando ya hay una reducción de la luz mayor del 50% la velocidad picosistólica de la arteria picosistólica de la arteria carotida interna es mayor a 125 pero no mayor de 230 el porcentaje de la luz está reducido mayor del 50% la velocidad picosistólica mayor de 2 pero menor de 4 y la velocidad telediastólica es mayor de 40 pero no mayor de 100 en cambio cuando ya tenemos una velocidad picosistólica una reducción mayor del 70% la velocidad picosistólica debe ser mayor de 230 la placa va a estar reduciendo mayor del 50% de la luz el cociente de velocidad picosistólica de la arteria carotida interna y la arteria carotida común es mayor de 4 y la velocidad telediastólica va a ser mayor de 100 en cambio cuando ya hay una nivel de oclusión completa o suboclusión esos parámetros van a cambiar ya que el nivel de la suboclusión en vez de aumentar el flujo ya va a ser tan restringido el flujo que va a disminuir el flujo y es por ello que los parámetros se deben disminuir adecuadamente y cuando ya hay una oclusión completa el flujo ni se detecta no hay espectro y tampoco se puede aplicar el cociente de velocidad picosistólica sin haberme olvidado de la arteria arterial vamos a hacer una valoración también sistemática de ella y tanto se puede hacer una valoración en modo B en el Doppler Color y en el Doppler Spectral aunque muchos prefieren hacerlo de un solo en el Doppler Color en una visión longitudinal a nivel de la arteria carotida común entre C6 y C2 se elige hacer una lateralización del transductor para poder localizar la arteria vertebral un poco más lateral de la arteria carotida común y con ciertas interrupciones en la visión de la luz porque ya sabemos que esas interrupciones de la visión de la luz se deben a la interfase que nos hace el aumento de la impedancia de las apogias transversas de las vértebras cervicales entonces este es un estudio Doppler de una arteria vertebral izquierda normal vemos la arteria carotida anterior y un poco más medial y en este caso la arteria vertebral de la izquierda vemos que tiene un flujo laminar que es anterógrado y que va hacia la región cefálica también podemos ver que la acompaña la vena y eso es totalmente normal entonces tenemos identificar tanto la arteria como la vena pero en el caso que nos estamos hablando el día de hoy vamos a interesar nomás por la arteria cuando se realice un espectro a esta arteria vertebral vamos a tener un espectro de baja resistencia con una velocidad pistólica que puede rondar los 70 80 y con una velocidad telea histólica bastante elevada hasta de 45 o 40 centímetros por segundo lo cual va a mantener un flujo anterogrado en todo el ciclo cardíaco lo cual es importante tener en cuenta ya que cuando existen alteraciones de ella vamos a ver una alteración de este espectro entonces vamos a ver un aspecto anormal primero en el doppler color el doppler color de esta paciente en la arteria arterial del lado derecho nos muestra que existe alias intraluminal o sea que hay una alteración de flujo pero no se logra determinar cuál es esa alteración por ello que es importante correlacionar ese hallazgo del doppler color con el doppler espectral y al identificar en este paciente en la arteria arterial del lado derecho existe una velocidad picocistólica bastante con un espectro anormal con una velocidad teledastólica que aún no se elevada podemos identificar que ya existe un grado de obstrucción y en este otro paciente se le hizo una valoración proximal al lugar de la obstrucción y vemos cómo es un nivel de la estenosis y en este que le estoy mostrando ahorita es una obstrucción es una evaluación espectral a nivel proximal y lo que vemos a nivel proximal es que el espectro está cambiado y está con un espectro de alta resistencia arterial y es por ello que vemos cómo está alterado por esa astenosis distal a este nivel de evaluación cuando existe una obstrucción a nivel del doppler color totalmente obstruida esa arteria vertebral en este caso la arteria vertebral de la derecha entonces esas son como una asociación tanto de una obstrucción de la arteria vertebral pero también como mi compañero Jorge mencionó el día de ayer existe una patología que se llama robo de la suclavia la cual es cuando se da una circulación colateral que en vez de darle un mayor flujo al nivel de cerebro está causando que el flujo se desvíe hacia la suclavia contralateral de la cual está funcional y esto genera que el paciente tenga alteraciones de flujo a nivel cerebral y al tener alteraciones de flujo a nivel cerebral puede tener vértigo o episodios de amagrosis o alteraciones de flujo con episodios también de tanto de lipotimias como de síncopas entonces cuando hablamos de un robo de la arteria de suclavia vemos que hay una reducción en este caso parcial de la luz de la arteria su clave del lado izquierdo y lo que hace el flujo para poder compensar esa obstrucción es que de la arteria vertebral del lado derecho a nivel de la unión con la arteria vacilar en vez de ir hacia anterior o hacia el cerebro el flujo se va a desviar hacia el lado izquierdo para poder compensar esa alteración de flujo y cuando es completo esa obstrucción el flujo va a ser casi total en este caso en el parcial solo va a ser durante la sístole que se va a ir el flujo hacia el lado que está afectado pero cuando es completo el robo va a ser tanto en la sístole como en la sístole que el flujo en vez de ir anterógrado hacia el cerebro va a ser retrógrado hacia la arteria su clave del lado contraalteral que está obstruida entonces ¿cómo vamos a ver el espectro? en una estenosis de la su clave que es una destrucción parcial el robo se va a ver con que vamos a tener un flujo alternante donde durante la sístole el flujo va a estar hacia la arteria su clave y en cambio cuando tenemos una oclusión completa todo el flujo va a ser retrogradador va a ser tanto a nivel de la sístole como de la diástole es por ello que en el espectro lo que vamos a ver primero cuando vemos un robo de la su clave que no es clínicamente manifiesto vamos a entender que está oculto por decirlo así y cuando tenemos esto vamos a identificar que existe un signo que se llama desaceleración medio sistólica lo cual se caracteriza como orejas de conejo según la bibliografía entonces el paciente ni siquiera presenta síntomas hasta el momento porque es una reducción de la luz de la su clave menor de la reducción parcial de la luz pero cuando ya existe una reducción parcial vemos que durante la sístole el reflujo es retrógrado y se muestra debajo de la línea base y cuando está ante la diástole tiene un flujo anterógrado eso es un robo parcial y cuando es un flujo total o completo vemos que el flujo tanto sistólico como diastólico es totalmente retrógrado y este también es un robo completo vemos el efecto totalmente anormal en este es un robo parcial la sístole está retrógrada y la diástole anterógrada y en este otro estudio también un robo parcial de la arteria secundaria vemos que hay un flujo sistólico retrógrado y un flujo diastólico anterógrado y cuando hacemos una correlación tanto de cómo estamos evidenciando el flujo con la arteria carotida común y la arteria vertebral vemos que como estamos modificando los parámetros para poder identificar la arteria vertebral vemos que el flujo va hacia atrás retrógrado y la arteria carotida común va hacia adelante entonces por eso se está alejando del transductor y cuando se le hace el estudio de Doppler espectral vemos lo que ya estábamos suponiendo con el Doppler color por último vamos a ver que también el estudio de Doppler carotidio se puede utilizar para hacer un seguimiento post quirúrgico y valorar otras patologías además de la reducción de la luz por estenosis o por placas arterioscolóticas se puede hacer un seguimiento post operativo después de una endarterietomía y lo que vamos a identificar es que va a haber una área bien circunscrita donde se hizo la cirugía donde se quitó la pared íntimo media por una placa y vemos que hay una alteración de su interfase que no se ve normal con la arteria carótida común de este lado que vemos que la íntima se ve bien definida pero en este caso la íntima fue erradicada con la cirugía y eso también se puede ver como un seguimiento postoperatorio ahora hay otros pacientes que en vez de hacerle una endarterietomía le hacen una colocación de estén o endoprótesis y esos estén o endoprótesis se ven hiperecogénicas y pueden manifestarse como áreas de estenosis y a veces tenemos que tener claro que los antecedentes son determinantes para poder hacer asociación clínica y radiológica y cuando se le hace un espectro a esa área del estén podemos ver que tiene una área como de amplio de alta resistencia pero es porque el estén no tiene las cualidades fisiológicas que permiten relajarse y distenderse frente al flujo pero más bien tienen una resistencia uniforme en toda su extensión también los aneurismas de la arteria carótida no son tan comunes pero pueden presentarse cuando existen infecciones traumas o alteraciones a nivel de las arterias por punciones de forma diatogénica y esto lo vamos a identificar en un estudio de Doppler-Color como el signo que mencionaban mis compañeros en los días previos como el signo del yin-en-yang lo que vemos es un flujo tanto que tiene un flujo antirógrado como retrógrado entonces ese es el signo del yin-en-yang en este caso de la arteria carótida común arteria carótida interna del lado derecho en este otro es importante recordar que no solo se le debe hacer un estudio con el Doppler-Color sino que también con la escala de grises y en este caso en este paciente con la arteria carótida común del lado derecho se le demostró que existía una área de dilatación saccular que tenía una área con material ecogénico intradominal que se relacionó con un trombo y esto es importante tenerlo en cuenta porque los áreas de neurima como son dilataciones pueden generar formación de flujo turbulento y con el flujo de flujo turbulento formar trombos y por último embolos que pueden ser factores de riesgo para eventos cerebrovasculares entonces a ese paciente se le hizo la colocación del Doppler-Color y vimos cómo se formaba el signo del yin y el yang y se respetaba el área donde estaba el trombo se le hizo el Doppler-Spectral y lo que vemos es un flujo que va y viene por lo de la fisiología que ya les expliqué también y sin haberme olvidado de ellos tenemos que tener en cuenta que aunque son poco frecuentes a menores del 5% hasta el 1% de los casos los tumores del seno carotidio o el cuerpo carotidio llamados así glomus pueden encontrarse y es importante hacerle una caracterización de estas masas que son masas sólidas que son más ecogénicas con una cápsula bastante hiperecogénica y en este caso es una masa a nivel de la virucación carotidia y vemos que tiene unas áreas hiperecogénicas y otras áreas hipoecogénicas con una área periférica más hiperecogénica se le hace el estudio de Doppler a este paciente y lo que se ve que a nivel medio está el tumor y a nivel anterior la arteria carotidia externa y a nivel posterior la arteria carotidia interna también es importante tener en cuenta esas patologías ya que podemos encontrarlas de forma incidental ya que los pacientes no pueden ir a veces no van por esa indicación como tal sino que es en hallazgo incidental por último la disección de la arteria carotidia no es tan común pero puede relacionarse a ciertos factores tanto congénitos como por traumas o por forma hiatrogénica y lo que se va a ver es una formación de una falsa luz con un flap intimal o una alteración de la íntima que se va a ver alterada y es por ello que tanto se le va a hacer una evaluación transversal y longitudinal y vemos que es la formación de un falso lumen cuando se le hace a esos pacientes un estudio con Doppler Color lo que vemos es que a nivel de la luz verdadera hay un flujo anterógrado normal pero a nivel de la falsa luz es un flujo retrógrado porque la luz no comunica con la de esa disección no está comunicando con la luz verdadera y vemos que el Doppler Spectral a nivel de la falsa luz es totalmente invertido por último vamos a concluir el estudio si tuvimos alguna limitación o sea si nosotros no logramos caracterizar las arterias y los vasos de forma adecuada tenemos que decir por qué fue el cuello corto es una alteración bastante frecuente o que la aplicación creativa esté muy alta o que los vasos sean tortuosos o que existan placas parietales que estén calcificadas y que no permiten la valoración de la luz adecuada que existan tubos de traquetomía o estructuras quirúrgicas que van a complicar el posicionamiento del paciente en este caso una placa calcificada vemos cómo genera una sombra acústica posterior que totalmente me anula la señal del flujo del doble color a ese nivel y es importante tenerlo en cuenta y hacer una valoración totalmente de toda la área que nos permite el cuello del paciente para poder determinar si existe o no flujo ni de ese nivel entonces es por eso importante tener en cuenta ese tipo de alteraciones en este otro caso vemos cómo si se detecta flujo posterior y así se determina que no existe una área de estenosis y no hay alteración de flujo como alias sin un oso alopamiento también los bajotortuosos son una característica que se puede identificar en este caso vemos una arteria carótida interna en forma de S que cuando son de esta forma podemos tener en cuenta que si el transductor lineal no nos ayuda con la profundidad también podemos utilizar un transductor curvo o convexo para poder hacer un estudio de mayor profundidad y por último qué va a ir en el informe si existe o no una presencia de placa dónde está localizada y su extensión el aspecto de la placa si es hipo heterogénea o es hiperecogénica si se extiende superior o inferior qué tan larga de la extensión si existe aumento de la velocidad para dar una correlación con el grado de estenosis y por último si existen ondas anormales en el espectro de la arteria carótida primitiva la arteria carótida interna la arteria carótida externa y el significado de que estos tengan la presencia y dirección del flujo de la arteria arterial es importante determinarla y por último dar por qué está limitado el estudio si no lo hicimos de forma completa y esta es una forma de resumen y muchas bibliografías dicen que la mejor forma de informar este estudio de Doppler es con un esquema y así se ejemplifica en esta imagen esta es la bibliografía consultada se las dejo ahí para que la revisen y muchas gracias por su atención estoy atento a sus observaciones consultas y preguntas gracias a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete